Bueno amigos, pues ya llegó la persona que me dio Que es la sorpresa de este día De este nuevo bebé De este nuevo bebé, de este integrante del T-Getón En 3 2 1 ¡Sorpresa! ¡El Copa Payaso Tricky Tricky! No le pasa, güey ¿Te va a entrar o qué? ¡Es una broma! ¿El Copa Tricky Tricky va a ser el nuevo bebé? ¿Están contentos o qué? ¡No! ¿Y si escuchaste que querían que fuera mujer, güey? ¿Tenés que poner peluqueta? Bienvenido, plebe Bienvenido ¿Qué rollo? ¡No, pues un gusto de... ¡Te le pese! ¿Me parece que va a curarse? ¡Ah! ¡Uffa! ¡Uh! Está potente, el olorcito ¡Estaba muriendo este caldo! ¡No, bienvenido Tricky! ¿Qué rollo? ¿Qué he hecho? ¡Hombre! ¿Cómo fue la bienvenida más difícil que me ha tocado dar, güey? ¡No sé cómo va! ¡Bajé como dos hilos! ¿El calarón qué está haciendo? No, pues en verdad... Muchas gracias por la confianza ¿Se lo esperaban o no? ¡No! ¡No se lo esperaban que fuera el tricky! ¡Ese era el grande! ¡No, bienvenido Tricky! ¡Ese fue la mano! ¡No, bienvenido Tricky! No, yo... Aquí estábamos, diciéndole ganas Saludos para toda la gente Toda la gente que había estado diciendo en algunos comentarios El tricky Porque aquí estábamos, plebamos Empezamos a trabajar con los vetores Hacer el video, hacer bromas Me les mando un beso a todos los hombres En el Pikachu Oye, pero... ¡Ah, Dios! Escuchaste, güey, yo lo que decía ¿Quieren que sea mujer? ¿Tú dijiste mujer? ¿Tú dijiste mujer? ¿Tú dijiste mujer? ¿Vas a tener que ser mujer por un día? No, es que yo puedo ser hombre y mujer a la vez Oye, que vean, ¿eh? ¡Dos en uno! ¿Qué pasó? ¿Por qué crees que nunca dije que era hombre o mujer? Es, era, era, era Y luego, mira, ¿apoco no era? Viruta y Capulina, ¿apoco no? Perdón, ¿dices que es un multiverso? Ya empezaron los problemas el primer día, ya empezaron los que hay novedades Ni el día, muy rápido Bueno, pues, el compo payaso triquetrique va a ser el nuevo integrante del tijetón, amigos No se esperaba esto No se esperaba nada, ¿lo esperaban o no? Ni ustedes lo esperaban que el compo payaso triquetrique fuera el nuevo integrante Yo digo que el viejo se la va a rifar Aquí está mi viejo, no, ya a gusto Yo, yo pensé que sí la iban a adivinar Mira, porque ya ves que hace unos días, la semana pasada, viniste a A hacer un, estamos haciendo un proyecto y dije yo, se la van a tragar Ah, por lo que se van a imaginar, viejo, la neta No, yo pensé que vino nomás y grabó un video Una bienvenida muy tranche, a gusto me la pasé, ¿ya? Sin hacer nada, no tuve que hacer nada, aquí estoy ya, mira A gusto, güey Eh, güey, pero yo siento que debemos de darle una bienvenida, ¿sí o no? Una novatada La novatada al tijetón Tienes que tener una bienvenida, pa Llegaste, llegaste ¿Eh? ¿Sigue flujo? Ahí entra y sale del tijetón nomás, ¿sí, güey? Ah, se ocupa, se ocupa, se ocupa un riesgo o qué Pasa la prueba ¿Pasa la prueba? ¿Aquí está el chef? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! No, ¿cuál estaría bien, güey? Yo digo que estaría bien No sé si... Esa 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 la vamos a hacer Ya Ya sabes cuál Ya sé cuál Esa es la más bélica, yo digo que no hay más No, no, esa La de mí La de mí Esa Esa, esa Mira Cuando yo andaba quedando con la pía, me dijo el suegro Si quieres andar con la pía, tienes que aguantarla Se la aguanté al cero, que no la aguante a ustedes Efectivamente, se mamó No, a lo mejor si la aguantan, entonces ¿Qué están hablando? ¿Hay otra cosa? ¿Cuál es la novatada, güey? Peor Guacha Yo siento que no hay reto más cabrón que este, güey Porque yo ya lo hice y he hecho varios Tienes que durar 30 segundos ¿30 segundos, va? 30 segundos 30 segundos Segundo, güey Que ni los vas a aguantar, güey ¿Siento qué? En una piscina de puro hielo Esa cosa, compa ¿Esta es qué? Sí Yo Si aguanta los 30 segundos Así, así Adentro, güey Eres un Eres parte ¿Eres parte o 30? Eh, güey, la Cristina duró 22 segundos O sea, penita Yo 10 ¿Cómo me hace eso? Y yo como 15, güey 30 segundos, si los duras Mi respeto Yo andé a la piscina Para que veas que voy a llegar de una manera muy bien Marcando territorio en ti Significa que mi barrio me respalda ¿Dónde está la piscina? ¿Dónde está la piscina? Quiero ver los 30 segundos, ¿no? ¿Dónde está? ¿Tú puestas? ¿Tú puestas que sí? ¿Los aguanta los 30 segundos? Mira Sí Si duro 30 segundos grabamos dos videos diarios Porque vengo a trabajar, no a ser muy tonto yo Yo siento que yo y tú que estuvimos en la piscina Y el Cristian, ¿verdad que no lo aguanta? Yo digo que no lo aguanta Neta No aguantas 30 segundos 30 segundos, güey Sin ropa Así el puro botte Bote Ármela Jalado Bueno, güey, pues ya saben cuál es la novatada del tijetón Fuimos a inflar la alberca y conseguimos este hielo Porque la neta, el triqui Tiene que recibir a esta novatada Y yo sé que no la voy a aguantar, güey Ah, mira acá, él Sí, nos dice Sí, la hago Ahorita vas a ver cuando se meta cómo va a brincar Pues hay que irle llenando para que se ponga helado el agua, compa ¿Qué le echamos? Hay que echarle ¿Qué rollo? ¿Sí estás preparado, güey? Pues la neta, güey La miras pelada, güey Se me hace fácil, güey Pero ya vino tanto hielo en todo el cuerpo Que se le mete un hielito en el lomo No, no, y eso vale roña, ¿no? Eso vale roña, güey No conseguimos tanto hielo La vez pasada estaba hasta el culo de hielo lleno Bueno, no sé yo No sé, pero yo creo que una bolsa de hielo a 10 Haces los mismos helados, pues ¿O no crees tú? ¿Quién sabe? Son un chingo de hielo, güey Sí, son un montón ¿Con esto ya, güey? No, este es el chingo de hielo O sea, ¿en serio? Vamos a esperar, güey A que se llene un poquito más Que se llene como hasta la mitad de agua Ay No, no No, no, pero el chiste es que aguante, pues Sin calarla ¿Cuántos son los dos de las que aguante? ¿Yo a ti? 10 más ¿10 más? 15 ¿Cuánto es que dure? 20 Yo 25 Ya tú le tienes mucha fe ¿Y si duran los 30? ¿Los 30 sí los dura? ¿A ver? ¿Qué está, chef? Ay, ay, ay Hay bonito ¿Quién más? Déjame ir con una veladora para que va a saber que va a ser algo 30 Cristina, tú eres la de la veladora Ve por ella No, 10 10 segundos 10 segundos Mira A mí se me hace Que como nosotros ya nos bautizamos en la alberca Que también la Giorgeli, el Chet y la Marla se meten Sí Bueno amigos, pues vamos a esperar a que se llene ahora sí la alberca Para que el Triki reciba, reciba a su novatada Así que sigan viendo Unos minutos más tarde Bueno amigos, pues está lista la piscina ahora sí Para el compa payoso Triki Triki De este Sé bienvenido al T-G-T-O La neta Te deseamos todo el éxito del mundo con nosotros Yo sé que lo que pasaría esto Estoy dentro de todo No, no, no ¿Qué? ¿Está dentro? Ah, ¿tengo que hacerlo? Sí El trenómetro 30 segundos para estar en team No, no, no Esto es como una novatada Una bienvenida Lo que dura Lo que dura, pues Es que es embutiente todo Sí Ah, ¿y respirar dentro? No, no, no Tampoco Nada más que te bañes todo Acostado Una Una Dos Tres Tres Pica, pica 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 No te pases Otra bien Pica 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 Soy bravísimo viejón Pica No, no Pica Ay, la mierda Pica 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 Mami Si está bien relajado ¿La joya? No, métete Ahorita usted lo conseguimos Ahí está atrás en el patio Venga, papi Venga, ve Ay Ahora Gato Ay, güey Ay, cabrita No, de cualquier cosa Ya lo he hecho No, de cualquier cosa Jálate 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 Una Dos Tres Acués Acuéztate 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 23 segundos Ya lo hagas a Cristina Acuéztate Acostado Acostado Güey ¡Un ¡Un Waaah! ¡Un ¿Cuánto más? ¡Un 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 Waaah! ¡Un ¡Un Waaah! ¡Un ¡Un Waaah! S ¡Uaah! ¡Uaah! Te quedo todo, güey. No, güey, culero, güey. Ay, no mames, güey. Esto es muy pegriloso. ¡Muy pegriloso! ¡Ey, se te andó de todo! Eh, güey, duró los 30 segundos porque no te metiste completo, güey. No, no, güey, pero estoy adentro, güey. No mames, güey. Mi respeto por la gente. 30. Yo te dije que te tenía pez, ¿qué dices? No, yo... Eh, güey, siento... No me responden las piernas, güey. Tiki, tiene todo. La uña le puso blanca. La verdad que sí, güey. No estará tan helada como la vez pasada, güey. Cállale, cállale, ¿qué? No, cállale. No, no, si está bien helada, güey. Ay, no mames. Eh, güey. Güey. Métela, marla. Métela a la piscina. Métela a la ropa. Ah, ¿está lloviendo? Métela a la ropa, estoy lloviendo. Los calzones, güey. Los calzones. Los calzones. Bueno, amigos, pues el compa Triki se puso los pantalones y cumplió el reto. La neta, mi respeto es estar... Te respeto. La neta... Me lo quité, güey, los pantalones, güey. Se puso los chore. La neta, güey, este reto sí está cañón. Si ustedes creen que esto no es nada, si creen que este reto no está pesado, háganlo en casa. Los retos que lo hagan, pero con supervisión, ¿de quién? De un adulto. De una persona grande. Y que lo graben y se duran los 30 segundos que nos manden los videos al Instagram. Para que se pudieran cumplirlo. Y pues nada, yo creo que hasta aquí vamos a terminar el video del día de hoy. Vayan a desearle toda la buena vibra al compa Payoso Triki Triki. Allá en su Instagram. Aquí les voy a dejar sus redes sociales. Tiene su canal para la gente que no lo conoce. ¿Cómo tienes, compa? El canal está como Triki Triki, así de secas. En YouTube estamos como Triki Triki. En Instagram como Payoso Triki Triki John Bajo. Te sientes solo, te dejó la mujer, márcame y llegaré a tu casa. Hacerte el amor, mi amor. Todos los hombres, les mando un beso. Y pues nada, así va a ser. El compa Payoso Triki Triki es el nuevo integrante del canal. Nos vemos hasta la próxima. Dejen en los comentarios que la Marla también haga este reto. Lo tienen que hacer. Si este video llega a 30 mil likes, que lo haga, amigos. Y lo voy a guardar este pedazo para que lo haga. Dejen en los comentarios, amigos. Nos vemos hasta la próxima. Yo soy su compa, Marcos Geton. Pistian Payan. Yo soy el chef. Yo soy Cristina. Yo soy Jorgelin. Yo soy Marla. Ahí lo veo. Ahí me enfanteé. Mi compa 33, estamos a la hora de darlo bien. Ánimo. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!